La bandera de mis ensueños, mujer sublime de pasión, Mi canción es la dulce esperanza, de un querer que es ahora te arantar. Yo no puedo olvidar tus ojos, tus labios rojos de coral, y tus besos de amor, de fuego y de pasión, y tú debes estar. En una noche azul te di mi amor, y aquella noche te besé. Y aquel beso fue mi perdición, porque te entregué mi amor. Recuerdos de amor y de Dios se fue, se fue, jamás fue atrás por mi querer. Yo no puedo encontrar la ilusión que perdió mi corazón. A bandera de mis sueños, mujeres o brindas de pasión, Mi canción es la dulce esperanza, de un querer que es ahora te arantar. Yo no puedo olvidar tus ojos, tus labios rojos de coral, ni tus besos de amor, de fuego y de pasión, y tú debes estar. En una noche azul te di mi amor, y aquella noche te besé. Y aquel beso fue mi perdición, porque te entregué mi amor. Recuerdos de amor y de Dios se fue, jamás vendrás por mi querer. Yo no puedo encontrar la ilusión que perdió mi corazón. ¿Por qué quiero yo otra vez un amor? No puedo encontrar la ilusión que perdió mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!